Gracias a Campi Cartagena por invitarme a todos vosotros por haber decidido venir, gracias al consentimiento de vuestro corazón por haber venido hasta aquí, de verdad. Es un placer estar aquí, no me acordaba que hace muchos años iba a venir... ¿Por qué año me has dicho? No, el 12. No, el 12. Y me puse malita, no pude venir, y de repente ahora estoy aquí, le estaba diciendo a vuestra presidenta que buen karma tengo yo con Campi. Porque he podido venir finalmente. Así que bueno, mi intención de estar aquí es compartir con vosotros el trabajo que hago. Llevo más de 10 años en España, he estado viviendo en otros países, haciendo mi propio proceso personal, porque yo también caía enferma, con fibromialgia, descalcificación, y tuve que dejar mi profesión, que yo he sido bailarina durante toda mi vida, prácticamente. Entonces, en todo lo que yo he ido investigando, estudiando, y sobre todo aplicándolo en mi cuerpo, como el propio laboratorio experimental, he sido consciente de qué cosas me han funcionado y qué cosas que no. Evidentemente, a todos no nos sirven las mismas cosas, ni en el mismo momento, por eso hay tanta diversidad. Y tú tienes que coger lo que te viene bien en ese momento, y si no, a la basura. Sin criticar, sin juzgar, sin sacarme un pelito. ¿Por qué? Porque la vida te está regalando todas esas cosas que tú recibes. Entonces, primero, ¿qué me di cuenta en mi proceso? Que era muy importante, ¿no? El autoamor. ¿Os suena? La teoría está muy bien. Yo no sé vosotros, pero yo dije, ¿eso cómo se hace? Me costó un año, un año aprender, no aprender, a comprender que es el autoamor. De ahí empezó un peregrinaje, un proceso de excavación muy profundo, donde la meditación empezó a coger mucho terreno en mi vida, mucho terreno en mi vida, y cada vez más, y cada vez más. Hasta el día de hoy, que llevo más de 25 años meditando. Entonces, si a alguien le interesa la meditación, por la que llevo mi rama, es a Paita de Danza, por si alguien hace yo. Entonces, en este camino de peregrinaje, dije, ¿cuántas vueltas se dan? ¿Qué cantidad de shopping espiritual y terapéutico hay? Bueno, qué jaleo que nos han montado cuando realmente la dirección es una. La dirección es una, ¿verdad? Pues en todo este peregrinaje donde apliqué todo en mí, donde aprendí el autoamor, donde descubrí la mochila que llevaba, ¿os suena? El peso que llevaba. Y empecé a abrir la mochilita y dije, madre mía, la que tengo aquí ya. ¿Y por dónde empiezo? ¿Vale? Para mí fue un caos. Yo creo que, con perdón, lo puedo decir. Perdón si hay niños. Tengo una vida aquí y dice, es una patócula. O sea, tú entras en un camino de sanación y te pones peor. Dice, ¿no? Pero no nos explica muchas veces que es verdad que es necesario pasar por esa turbulencia, porque se empiezan a mover las toxinas a todos los niveles, psicoemocionalmente hablando y físicamente. Entonces parece que vamos para atrás. Entonces hay un camino de conflicto también, ¿no? Pero hasta que yo no hice las paces con mi pasado, nada cambió. Entonces esto no es cuestión de hacer muchas cosas. Es cuestión de hacer lo que necesitas. Y para eso tenemos que estar en paz. Lo máximo que podamos. O sea, es decir, tiene que ser una meta. Cada vez más, un poquito más, un poquito más. Porque eso nos da, nuestro sistema nervioso se relaja. Principalmente es por eso. La meditación tiene esa finalidad. Una de ellas. Relajarte. Que tu sistema nervioso se tranquilice. A mí me fascina la meditación porque es un campo de trabajo ilimitable. Es decir, no hay límites. Tú ahí puedes acceder de una manera, pero inmensa, donde existe todo. Porque todo existe aquí. No tenemos el mayor problema. No es ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni allá. Está aquí. ¿Verdad? Para que me seguís. ¿Os resuena? Esta es la que no nos deja. Esta es la que no nos deja. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que yo quiero que experimentéis aquí es mi técnica en la meditación. Que es lo que llevo haciendo toda la vida. Y que funciona, evidentemente. Si no, no lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué la hago? Porque considero que no estamos utilizando nuestra psique lo suficiente. Muy poquita. No nos enseñan. ¿Vale? Entonces, tenemos que desarrollar nuestras altas capacidades para atender cualquier situación en nuestra vida. O sea, una enfermedad, porque yo veo muchas enfermedades. No es solamente la física. Para mí, la peor enfermedad que existe en este planeta es el desamor. Esa, para mí, es la peor. Porque de ahí vienen las demás. ¿No? ¿Me entendéis? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la meditación? Cuando tú cierras los ojos, te haces tu propio diagnóstico. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar tu mente, porque empiezas a sentir, porque empiezas a hacerte más consciente de cómo está tu cuerpo. Y cómo está hasta ahí el viscerá tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, yo os invito que a partir de ahora, los que no meditáis, empecéis a practicar. Y los que meditáis, vayáis más profundamente. Perdonadme, que es que no quiero enseñar nada. Avisadme, ¿eh? Por favor, os lo pido. Que me pasamos más de una vez. Y nadie me decía nada, hasta que me he visto. Y ahora entiendo por qué la gente me sigue. Yo soy muy bromista, ¿eh? Me vas a disculpar y no quiero faltar el respeto a nadie. Pero es que vengo de familia Ataluza y no lo publica. Se me sale. Además, creo que es importante tratar la vida y las circunstancias desde esa perspectiva. Aunque nos moleste, nos duela, nos estemos dejando por dentro. Pero hay que hacer todo lo posible por salirse de las situaciones, disociarnos de lo que nos está pasando para poder gestionarlo. Entonces, este trabajo de la meditación, donde yo voy a hacer una limpieza, que podemos calcularlo en valor, en tiempo, en una vida o en vidas. Se puede llegar a tardar vidas. Por eso estamos aquí repitiendo y repitiendo la sinatura. Entonces, el trabajo que yo hago es un trabajo, podéis cerrar si queréis. El trabajo que hago lo hacemos en 45 minutos. El trabajo de vidas. ¿Qué pasa? Sí, para que no sé cuál es el sonido. No pasa nada. Entonces, una de las cosas principales y fundamentales con el que tenemos que trabajar es con el miedo. ¿Vale? Y el miedo está aquí. ¿Habéis pensado alguna vez qué es el miedo? Sí. Son fantasmas. No existen. Pero, ¿dónde se representan? Aquí. ¿Vale? Entonces, algo que hay que comprender, que siempre lo digo, es que según tú pienses, así se va a desarrollar tu vida. Así tú enfoques tu atención diariamente, se va a tu atención, tu intención y tu voluntad y toda tu vida. Entonces, si le estáis poniendo mucha atención o le estáis dando demasiado valor a algo que hace daño, crece. Igual que crece el amor. Es decir, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Así amas, así son tus experiencias de vida. Como seas muy pasional, así viene el horno de caliente. Porque es así. Entonces, a mí hay una de las cosas que me gustan mucho, que es la constelación familiar en el día a día. No en una terapia exclusivamente. Es decir, la vida nos está constelando mucho, diariamente. Te puedes encontrar con el perfil de papá y de mamá, del hermano o del otro, en el jefe, en la vecina, en la careja. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y dices, ¡ay, elaborado! ¡Qué bien! Oye, pasan tres meses, seis meses, te vas al telón y dices, igual que mi madre. Anche igualito, ¿eh? Igualita que mi madre, pero que me dice la misma cosa. ¿Os suena? Sí, sí, sí. Sí, todo lo hace. ¿Vale? Entonces, en la meditación podemos trabajar todo este tipo de conflictos y de enredos. Porque para mí, yo lo veo si me preguntara, ¿cómo ves tú este engranaje de la vida, la familia, las enfermedades? Digo, una pelada araña. Que te atrapa. Pero vuelvo otra vez a reincidir. No nos enseña. Entonces, también hay que evitar culpa. Porque fijaros los dos conceptos que os estoy trayendo. Miedo y culpa. Ya puedes cerrar aquí. Como tú le des intensidad al miedo y a la culpa, te acompaña hasta el hecho de muerte. Entonces, el objetivo principal por el que estamos en este planeta es para limpiar, para liberarnos, para poder trascender e irnos libres. Si no hay sentido que hay en estar aquí sufriendo y padeciendo y viviendo cosas, tenemos que darle un valor mucho más elevado del que nos han enseñado. Que parece que es para hundirnos. No. El dolor es necesario. Porque además tenemos una glándula que nos hace, nos ayuda, ¿no? Para ponernos en marcha y poder reaccionar. Pero el exceso provoca una enfermedad. Te puedan atacar el corazón o que te den una alcatitis. O yo que sé. ¿Vale? Entonces, tenemos que bajar siempre todas las frecuencias. Todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Constantemente. ¿Vale? Entonces, una vez que tú estás ahí, entonces eres impecable para gestionar. Lo que no podemos es gestionar cuando está la enfermedad, la sensación, la emoción o el patrón mental a un nivel muy elevado. Nunca trabajéis ahí. ¿Vale? Bajar la frecuencia para... ¿Cómo lo vamos a hacer? Respirando. ¿Quién de aquí está respirando conscientemente? Ninguno. Ahora sí, porque lo he dicho yo. ¿Vale? Entonces, ese es el primer paso para la meditación. Entonces, enlazando una cosa con la otra es vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos y yo vas a hacer un diagnóstico. Entonces, puede que aparezcan esos miedos, esa culpa, ese dolor, esa situación sin resolver, perfecto. Tenemos que empezar a darnos las gracias diariamente por todo lo que aparezca. Porque para mí todo lo que se sale del amor está enfermo. Una mala palabra, un mal gesto. Cuando alguien hace eso, yo digo, está mal, está enfermo, está enfermo. Algo le pasa. ¿Entendéis por dónde voy? Porque tu cuerpo físico quiere una sensibilidad que todo eso que sucede, por muy tonto que parezca, impacte en tu cuerpo. Y se queda a vivir, ¿eh? Y luego viene la patología. Y luego viene la enfermedad. Porque somos seres sintientes. Entonces, tenemos que aprovechar todas las capacidades que tenemos. Da igual si la mente te está diciendo, porque tú no eres eso. Ni tú eres tu mente, ni tú eres tu cuerpo, ni tú eres la enfermedad, ni tú eres nada de lo que humanamente parece que somos. Porque entonces el cuerpo no lo llevaríamos, ¿no? Digo yo. En cambio no, lo dejamos. ¿Me entendéis? No me quiero meter en muchas cosas espirituales, pero realmente, por lógica, coherencia, lo vemos. El cuerpo se queda y lo que hay dentro se va. ¿Vale? Entonces, volviendo otra vez a la meditación. No le pongáis atención a lo que estáis sintiendo o pensando. Os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Por qué estoy viendo ya a este señor tan mono? ¿Alguien lo sabe? Pregunta de examen, ¿eh? Voy a bajar el volumen, porque si no... ¿Por qué he subido ya a este señor? Hola, hola. ¿Por qué ha venido? ¿Eh? Porque ha venido. ¿Por qué ha venido? ¿También han venido ellos y no los veo? ¿Ah, no? ¿Por qué ha venido en ti, de boca en ti, a lo mejor a mi rey va a ser a mi ser? No, no te la he acercado. Yo soy muy básica, vamos a decir que si hay que subirnos, yo me voy a ser la primera que me voy, pero estamos aquí. A ver, si no sucedéis, segunda oportunidad, ¿por qué vengo a este señor con la mirada? Porque está prestando atención. Porque está prestando atención. Venga, venga, más. Porque lo están mirando con el diacho mirando. Porque lo veo, menos mal. Pero no llevo gafas, igual lo podría ver hasta mal. Qué mal, venga, venga, ¿por qué lo estoy viendo? Porque quiero, también. Porque me he girado. Y por qué no veo a estas personas, para mí no existen. Sé que están porque las he visto antes, pero ahora mismo no existen. Porque tiene algo que decirte, algo que enseñarte. Tan sencillo que es porque le estoy prestando atención y a vosotros no. Pero habéis visto cómo va y no, porque resulta, eso te quiere decir que no. Este va, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ese es el enredo y la pelaraña que tenéis que llevar cuidado. Al pan, pan y al vino, vino. Si estás aquí es porque te estoy viendo. ¿Sí? Y si estoy aquí es porque me apetece. Bueno, me han ido. A mí me apetece, pero me han ido. ¿Sí lo entendéis? Eso es lo que yo quiero decir con los pensamientos negativos y las emociones negativas y las patologías y las enfermedades y las broncas y la ira. Todas esas cosas que nos hacen tanto daño. Existen en tu vida porque tú le estás dando atención. Ahora, ya puedo ir a casa. ¿Me entendéis por dónde voy? Es porque tú le estás poniendo atención. ¿Perdonad? Me voy a destructar. Es que me da puro, de verdad, que se me vea un pecho. No te preocupes, está bien. Es que no me fiedo a vosotros. Es que como encima me lo he puesto blanco, pues se ve más. No pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero con esto? Que cuando vayamos a hacer el trabajo de la dedicación, aprovechéis la oportunidad para practicar la no afección. Porque a mí me hace mucha gracia cuando dices, no, es que tienes que... ¿Cómo lo entiendes? Espera aquí. Cuando meditándola, no tienes que identificar con los pensamientos, tienes que dejar que pasen, ya, pero están. ¿Cómo les dejo que pasen? ¿Qué me entendéis? Si están aquí, ¿cómo les dejo que pasen? No les preocupes. ¿Tú quieres? La lista de la clase. ¿Qué es? La versión plena que se da. A mí me encanta. ¿Sí me entendéis? O sea, yo digo, vale, la teoría está muy bien. Yo tengo mucha teoría, pero me gusta la practicidad. Porque en el día a día es donde está la maestría, donde están las cosas, donde hay que solucionarlo. ¿No? Entonces, yo cuando estudiaba decía, ya, esto está muy bien, pero ¿cómo me lo llevo a mi casa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Vale? Entonces, yo estoy dando pequeños tips, que se llaman abiertas modernos, que me estoy modernizando. La verdad es muy antigua. Y entonces, un tip, no le pongas atención a lo que no te interesa, a lo que no te aporta. Asómate para ver qué te está diciendo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto de verte. Algo tiene que decirme. No. Pues deja, miro para acá. Y así todo el día. Porque no te quiero más. No te he pensado. Es que es muy simple. A veces nos queremos ir a pensar cosas, y a buscarle las patas. No, no. Muy sencillito. ¿Me sienta bien o no me sienta bien? ¿Me apetece o no me apetece? Es muy básico. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Cómo empecéis? Ay, es que esto me lo habrá traído el karma. Seguramente está humedado. Fuera de todo eso. Porque eso es tan, gracias, eso es tan vuelta. Me he ido a poner el mejor vestido hoy, ¿no? Pues sí. Mira, la solución. A problemas, soluciones. Ese es mi lema. A problemas, soluciones. Ya está, mira. Ah, qué bien. ¿Vale? Entonces, segunda parte de la meditación. No queráis comprender. Yo no sé vosotros, pero yo estoy cansada muchas veces de darle vuelta, entonces voy a intentar comprender. No. Cuando es, es. Y si no es, no es. Pues le dices a lo básico. No queráis darle una vuelta, ¿no? Entonces, en la meditación, os va a pasar muchas cositas porque os lo recuerdo. Os vais a hacer un diagnóstico. Se me ha olvidado decir que trajérais una levetita porque van a salir cosas muy interesantes. Pero cuando tenemos móviles hoy, os recomiendo de verdad, porque la peor enfermedad que hay, yo creo, o una de las peores, el olvido. ¿Vale? Entonces, os lo grabáis, os lo escribís en el móvil, lo que sea que os haya llamado la atención y sea relevante para ti. ¿Vale? Porque es la misma meditación, pero va a ser diferente para cada uno. Porque cada uno está en un momento diferente, en un proceso diferente y con unas necesidades diferentes. ¿Vale? Por eso no nos tenemos que comparar nunca. Cada uno está donde tiene que estar y en perfecto orden. No hay nada fuera del lugar. Muy bien. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que yo os dé instrucciones, no lo queráis comprender. Porque entonces os perdéis de vuestro trabajo. Luego, cuando terminemos, si queréis, abrimos preguntas y respuestas y entonces dialogamos. Y ya teniendo la experiencia, la teoría lo vais a saber muy bien. Por eso yo no me gusta hablar mucho de las cosas porque me gusta más dar la experiencia. Y una vez que hemos experimentado, podemos hablar. Porque si no, me pasaría llorando. Y aquí es una cosa de compartir. ¿Vale? Entonces, no queráis comprender nada. Simplemente hacerlo. ¿Cuál es la técnica? Ahora vamos a la técnica. ¿Habéis entendido estos dos pasos? Sí. ¿Lo repito? Venga, a ver. ¿Cuáles son los dos pasos? Pregúntale solo. Primero. Praticar la no atención. La no atención. Muy bien. ¿Y el segundo? ¿Y la segunda era? No querer comprender. No querer comprender. ¿Tú también eres de las listas? No, no. Yo amo mucho todavía. ¡Ah, que la amo! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! Muy bien. 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 Simplemente hacer que eso entre en vosotros. Que la técnica entre en vosotros. Entonces, es simplemente repetir internamente lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Para qué? Yo os pongo el escenario de buenas herramientas, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros. Porque así os vais a empoderar. Porque no, ¡ay, no he sido un terapeuta, me ha hecho! No. Lo he hecho yo. Lo he hecho yo. Y eso te da una fuerza tremenda. ¿Vale? Tenemos que recuperar nuestro patrimonio ancestral, cultural que tenemos. De capacidades, de altas capacidades. ¿Vale? Para poder salir de cualquier situación de la vida. Y esta técnica que vais a hacer luego tiene aplicaciones diversas. A todos los niveles. O sea, que no solamente aquí sentaditos. Luego lo podéis hacer rápidamente. Aplicarlo en la familia, a una persona, al trabajo, a ti, a un órgano. ¿Por qué? Porque os voy a meter en un quirófano amoroso energético. ¿Qué me suena? Me lo acabo de inventar. Lo que es algo bonito. Te he dicho un quirófano amoroso energético. ¡Ole! Estáis atentos. Estáis atentos. Me gusta. ¿Vale? El poder de vuestra mente. Y alguien me dirá. ¿Y eso qué es? Entonces, la parte de tu cerebro que da órdenes a tu organismo. ¿Sí? Igual que lo hacemos mal, que nos han entrenado para dar malas informaciones y decretos y proyecciones. La misma fuerza que has puesto aquí en la basura la vamos a reciclar en combustible para lo positivo. Por eso el poder, detrás del dolor, hay mucho poder. Detrás del dolor hay mucho poder. Hay mucho combustible que nuestra mente lo codifica. Ira, rabia, dolor, sufrimiento, todo ese abanico que tenemos. Pero realmente tu cuerpo lo que está sintiendo es una vibración. Es energía. Por eso las personas cuando nos encontramos y casi sin hablar, dices, me la llevo a mi casa. Me encanta. O dices, uh, ¿qué nos haces? ¿Qué? Y no habéis hablado. Y la conoces a la persona. ¿Vale? Entonces, en la psicocirugía vais a utilizar las manos etéricas, la imaginación y la fuerza de vuestra psique para con este protocolo sencillo que vais a hacer, vamos a ir desconectándonos. 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 ¿De qué? De todo lo que te esté haciendo daño. Para eso tenemos que comprender, que es el título de la charla, ¿vale? El secreto está en hacer las paces con tu sangre. Y eso tiene una lectura profunda, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra sangre, que la compartimos con todo nuestro árbol genealógico a nivel transgeneracional y a saber desde cuándo eso, esa memoria que está ahí, tanto positiva como la que no la es tanto, está codificada en nuestra sangre, en nuestra memoria genética, en nuestro subconsciente, en la médula final, en la célula y de tú. ¿Por qué surge una enfermedad? Porque nos estamos peleando internamente. ¿Quién lo entiende así? No, habrá alguien que no, habrá gente que no lo entiende así. Yo conozco muchas personas que me dicen, me ha tocado. Digo, habrá comprado boletos. A mí no me toca nada si no compro. ¿Vale? Entonces, en la meditación, cuando entremos en quirófano, metenos. Es decir, es una oportunidad maravillosa y única, aquí y ahora, que habéis elegido, porque estáis aquí, para hacer el trabajo. Para daros la vuelta. Para que se vaya a tomar por saco ya la basura. Es que nos han enseñado a cargar basuras. Hoy les acabo diciendo con vuestra persi. Y a mí cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Digo, yo, saca bolsas de basura. Es verdad. Ayudar a una persona que saca su bolsas de basura. Porque está todo tapado, tapado. Tu tesoro, tu diamante. Me ha encantado cuando he escuchado, mira, este es mi diamante, esta es una diamante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque yo trabajo con el diamante. Es una de las piedras con mayor vibración y gol que la rosa, ¿no? Entonces, somos diamantes y está dentro de nosotros. Pero tenemos tantas bolsas de basura. Las que hemos agarrado y las que nos han puesto. Pues tú no te ves. No te ves. ¿Cómo te vas a ver? ¿Vale? Entonces, esta técnica de la cirugía lo que va a hacer es sacarla al bolso de basura. Además, vas a borrar y descodificar las memorias negativas. Porque somos reincidentes en patologías conductuales o no conductuales por esas memorias. Entonces, un olor, una música, una palabra, un toque que te haga una persona, le te está reactivando tu trauma, tu enfermedad o lo que sé. El guardanito está enfermo. Cuando se sale del amor, lo vuelvo a decir, pues, está enfermo. ¿No? Entonces, cuando hagáis la cirugía, meteros profundamente. ¿Vale? Esto es el mayor acto de amor que estáis haciendo. Por vosotros, por vuestra familia y por la humanidad. Hay demasiada gente tóxica en la calle. Entonces, las personas sensibles, como todos los que estamos aquí, porque hacemos papeleras y basureros de la sociedad tóxica, no somos esponjitas. No. Entonces, lo primero que vamos a hacer es protección. ¿Vale? Hay una cosa muy básica, que es la geometría sagrada, que está en todo lo que es tangible, delante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Se entiende? ¿Verdad? Esto es una figura geométrica, muy básica. Y luego está el círculo, que es la figura geométrica por excelencia que está girando. ¿Sí? ¿Os acordáis del jugador? A ver, me encantaba. Esto es lo mismo. Entonces, tú vas a detectar, y es una de las cosas que vais a aprender, pero como está grabado, lo vais a ver después, es mañana tarde y noche. O tenéis que hacer esta protección. Porque vamos a hablar así, con el pecho abierto todo el día. Y eso es cuestión de nuestra voluntad. Es decir, desde pequeños se nos ha quitado la voluntad. Se nos ha invadido en nuestro espacio íntimo. Entonces hemos perdido esa conexión con yo doy mi voluntad donde quiero. En contra de tu voluntad no se puede hacer nada. Ilegalmente menos. Energéticamente pasa lo mismo. Entonces, la protección es para que cuando tú vayas a un sitio, cuántas veces habéis entrado en un lugar y habéis dicho, ¡Uy, me voy de aquí! ¿No? O una persona que se acerca. ¡Uy, u, 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 u! ¿No? Entonces, cuando tú te proteges, estás decretando y poniendo tu voluntad en que en tu espacio vital no entre nadie, pero ni nada que no se vea tampoco. ¿Habéis visto los niños cuando te acercas? ¿Vale? Porque tenemos un campo magnético, energético, llámalo aura, como quieras, donde recibimos mucha información. Entonces, hemos dejado de hacer eso. Con lo cual, con la protección, tú vas a sentir que tu campo energético, tu aura, está protegida. ¿Vale? Y a partir de ahí, ya puedes hacer lo que quieras. Tienes que trabajar, hacer que la cirugía, comer con quien sea, tener una reunión, porque, evidentemente, estamos todavía en automático y estas cosas no se hacen aquí en Europa. En Sudamérica es lo más normal del mundo. Entonces, nuestra cultura nos está sacando de lo que realmente es poderoso. Por lo cual, lo que yo os voy a enseñar es muy poderoso. ¿Cuántas personas de aquí habéis hecho mi meditación? Todos los días. Todos los días, ¿vale? Llego a mi casa. Qué bien. ¿Ya has notado diferencia? Sí. A partir de una semana lo noté. ¿Qué notaste? No sé, ya me siento... Había momentos que sentí alrededor mío como densidad, como dolor de cabeza, bueno, ciertas cosas, ¿no? Sí. Y ahora ya no... Pero estamos liberadas. Más liberadas. Mucho más liberadas. Y más empoderadas. Sí. Sí. ¿Vale? Entonces, dime. ¿Qué has dicho que en Sudamérica es lo más normal del mundo? Pues, tratar las cosas intangibles o protección o hablar con espíritus. La gente allí en Sudamérica entra en la casa, a veces hacía antes y hablaban con los espíritus. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en casa. O sea, nos vamos. Cuidarme a la casa. Toda la vida se ha hecho. Entonces, allí en Sudamérica es un lenguaje normal. La geometría sagrada, trabajar con la astrología, un montón de cosas. Yo aprendí esta técnica de cirugía energética con chamanes en México. Lo que pasa es que yo, bueno, he hecho mi método donde he incluido más cosas. ¿Vale? Pero me pareció fascinante. Me pareció, vamos. Pero ya no que he llegado a la ni, sino que yo me lo puedo hacer. Y además todos los días. Es decir, yo noto un dolorcito y cierro los ojos, me meto a mi lugar donde duele, y hago la cirugía y se va. Porque no le estoy poniendo atención. No le estoy atendiendo. ¿Se entiende la diferencia? Le pongo la atención porque, claro, hay una sensación, no sé, donde sea. Pero yo lo atiendo. Por eso mi lema es a problemas, soluciones. Y a síntomas, soluciones. Pero así, rápido. Porque además no nos han enseñado, pero cuando pasa cualquier cosa en nuestra vida que nos ha costelado o para solucionar algo, se abre un campo energético maravilloso, que no lo vemos, pero existe, porque yo lo veo, donde la sanación se abre. Nosotros, como nos lo han enseñado, cerramos. Y encima, empaquetamos. Un día, otro día, 365 días al año, con los años que tienes ahora, pues imagínate todo el paquete que llevamos encima. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos terminado la cirugía, yo os voy a ir guiando, vamos a ir, es un viaje lo que vamos a hacer, vamos a hacer la música y todo. ¿Vale? Entonces, para cerrar esto, es que os deis la oportunidad de hacer el trabajo. Si queréis un cambio, sí, ¿no? Bien, cada uno decide lo que quiere. Tú tienes que decidir si te quieres quedar en víctima o quieres co-crear tu vida y mejorar y potenciarte. Es una decisión muy personal. Ojo, que hay que respetar. Que por mucho que quieras a una persona o estés aquí y allá, cada uno, tiene su opción de vida y todo es loable. ¿Vale? Eso sí que lo aprendí. Pero claro, tú quieres ayudar, ayudar, ayudar. No hay gente que no, tú no quieres ser ayudada. No pasa nada. Si no, venimos a salvar el mundo. Venimos a salvarnos nosotros. Ya tenemos. ¿Vale? Entonces, simplemente, no crucéis las piernas, quitamos los bolsos, quitaros la calza, acomodaros bien. Si alguien se quiere levantar, estiras un poquito, que se estire. Vamos. Lo que necesitéis. ¿Tenéis alguna pregunta antes de empezar? Porque yo no explico, ¿no? Sí, no tengo nada. Venga, pues vamos a poner. con esta meditación evidentemente vamos a hacer las paces con nuestra sangre. Vamos a hacer las paces con todas esas memorias. Porque claro, una sola persona, cada uno de vosotros, no sé si hay familia o madre, hija, pareja, lo que sea, pero una sola persona es capaz de limpiar todo el arco genealógico. O sea, tú con tu meta racional piensas y dices, madre, a ver si es todo. No. Es energético. Es rápido. Es igual que cuando te haces consiente de algo. Así de rápido. Y hay una liberación, pues igual funciona. Para que lo entendáis. ¿Vale? Lo que pasa es que ancestralmente igual no tuvieron la oportunidad de estés teniendo vosotros. Entonces nos toca a nosotros hacer el trabajo. Siempre en una generación tiene que, lleva a uno que tiene que hacer el trabajo. Igual que hay uno que se carga con el trabajo. ¿Verdad? Entonces, vosotros tenéis que confiar en que lo que vais a hacer aquí va a influenciar no solamente en vuestro cuerpo o en lo que tengáis patológicamente tratando, sino a la familia y a todos esos seres que estén ahí porque nos han podido despedir, porque se han ido con ira, porque se han ido con culpa, y están por ahí con necesidad de ser liberados, pues también. vamos a cuidar a todos. Vamos a quedar con un poquito un niño. Así. Y empiezo. ¿Vale? Muy bien. Pues empezamos ahora. Vamos a empezar a respirar. Tómate tu tiempo. Te relaja los ojos, te relaja la lengua. ¿Te molesta la luz? Un poco. ¿Por qué te molesta la luz? ¿Te gusta estar en la oscuridad? ¿Por qué? Porque me gusta el mal. Ah, sí. Ah, sí, me gusta el mal. Sí, igual se me ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Me da la luz a mí. ¿Y está bien? ¿Tiene la costa? Ahí ya no se ve. Ahí ya no se ve. Ahí ya se ve. Ahí, ahí, ahí. Ah, sí, no se ve. ¿No? ¿Quitamos los apliques? No lo sé. A mí es que no me molesta nada, hija. Yo que soy... Lo que vosotros digáis. Yo estoy cómoda. Bueno, vamos a cerrar los ojitos. También os pido, por favor, que os tendréis en vosotros. ¿Vale? Porque la persona al lado puede bostezar, puede llorar, puede luchar, no sé lo que... Cada uno lo necesita hacer. Sentirlo libre porque os voy a movilizar. Entonces, dejar que salga. Si es un bostezo, si es una lágrima, si es un grito, lo que sea, dejar que salga, ¿vale? Porque las enfermedades están porque estamos abonando todo el día. Así que, entra profundamente en ti y simplemente respira. Hazte consciente por la... por la respiración. y deja que mi voz sea tu voz. Inhalando profundamente por la nariz y suelta por la boca. coge fuerza, inhalando suavemente, no tenemos prisa y exhala. Inmoviliza tu abdomen, inmoviliza los pulmones, suelta la tensión, suelta las preocupaciones, suelta los miedos, suelta absolutamente todo lo que te esté pesando en este momento de tu vida. Suéltalo. Inhalas suavemente, relaja tus ojos, relaja tu lengua, relaja tu pelo cabelludo, relaja tu corazón. Imagínate que estás buceando dentro de este océano, de este mar interior. Acuérdate de no poner la atención. Obsérvalo. Acuerda las cosas que pasan, pero puedes repetirte internamente incluso yo no soy esto. No soy el dolor, no soy el miedo, no soy la angustia, no soy la enfermedad, no soy la ira. En cada respiración entra más profundamente dentro de ti. Y siente, deja de sentir Tal vez estás viendo cómo está tu mente, hacia dónde se va, qué pensamientos, puede que te moleste la espalda, una parte de tu cuerpo, no importa, solamente observa. Inhalando profundamente, repite aquí y ahora, internamente, haz que mis palabras sean tus palabras. aquí y ahora, dando gracias al consentimiento de mi corazón por haberme traído hasta aquí. Y con el poder que se me ha concedido, invoco al poder del norte, del sur, del este y del oeste, del cielo y de la tierra, de que tanto un círculo de luz a mi alrededor, donde nada ni nadie tiene permiso para entrar, solamente la luz divina. Y cualquier virus, parásito, gusano o energía de baja vibración se fulmine y se desintegre inminentemente y apropiadamente, aquí y ahora, y sello con diamante. Inhala profundamente. Inhala de nuevo y en tu próxima exhalación vas a introducirte hacia tu columna, exhalando todo el aire detiendo tu tripa hacia la columna vertebral, estirando tu espalda, relajando tus hombros. Abre tu corazón, abre tu campo de disponibilidad para tu proceso, para que sea rápido y eficaz. Inhala de nuevo y al exhalar volvemos a entrar en la columna vertebral introduciendo el estómago en el abdomen hacia la columna y vuelves a respirar muy lentamente y cuando ya no puedas más para la respiración haciendo un poquito de apnea. Estírate, relaja tus hombros, siéntate en tu trono. Al exhalar vuelves a hacer apnea cuando estés en vacío y siéntete. Estás en tu trono, estás en el lugar que te corresponde dentro de ti. Y con el árbol sagrado que eres, deja caer las raíces, visualízate dejando caer las raíces de tu árbol profundamente hacia la tierra. y vamos a llevar diamantes en nuestras raíces para conectar con todos los lugares de poder alrededor del mundo, conectando con nuestras raíces para fortalecernos con esas montañas de poder, lugares de poder en la tierra, familias, hermandades, hermanos y hermanas alrededor del mundo, activando y fortaleciendo nuestra red de luz en nuestra familia del alma. Visualízate encima de la tierra mientras respiras y abraza la tierra con tus raíces, exhalando. y siente la fuerza, siente la estabilidad dentro de ti. y visualiza en la base de tu columna vertebral un gran sol que va a iluminar todo tu cuerpo físico empezando por el coxis. Inhalando suavemente visualiza tus manos etéricas donde vamos a abrir la columna vertebral del canal central empezando por el coxis y pon toda tu atención en el coxis. Abriendo las puertas de par en par aquí y ahora me doy permiso para hacer este trabajo de sanación en armonía y amor con todo y con todos. y visualiza en tu coxis en la parte más terrenal la tierra vamos a preparar la tierra y visualiza como vas sacando las malas hierbas de tu coxis y tíralas saca, saca, saca y aprovecha si tienes cualquier tipo de dolencia patología conforme vayamos subiendo para ir quitando arrancando del raíz las malas hierbas inhalando profundamente repite aquí y ahora corto y me libero de todos los cortones sacaduras abducciones implantes acuerdos o decretos negativos desde el principio de mi árbol genealógico hasta el final de mis raíces y exhala suéltalo suéltalo y ahora llena tu coxis de un agua azul que va a girar para borrar y descodificar las memorias negativas huellas rástiles de dolor de sufrimiento de enfermedad de culpa de incomprensión al ser o menos el ser infinito inhala y suelta trabaja con tu respiración profundamente suelta deja ir deja ir abraza la tierra visualízalo de nuevo activa tu gran sol en la base de columna vertebral llenando tu coxis de luz llena tu coxis de luz ese calorcito de la luz amarilla del sol invocando tu coxis invocando tu coxis el poder del norte del sur del este y del oeste del cielo y de la tierra protegiendo tu coxis por un círculo de luz alrededor donde nada ni nadie tiene permiso para entrar solamente la luz divina la luz del sol inhala suavemente y en tu próxima exhalación entra pon tu atención en tus genitales y abre las compuertas del quirófano y con tus manos etéricas inhalando profundamente visualízalas y entra para arrancar las malas hierbas y repite internamente aquí y ahora corto y me libero de todos los cortones ataduras a funciones implantes acuerdos o decretos negativos desde el principio de mi árbol genealógico hasta el final de mis raíces inhala y suelta 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 dejando ir si todavía tienes sensaciones sigue arrancando sigue sueltando cogelo bien de raíz y arráncalo definitivamente y suéltalo déjalo ir y llenando tus genitales de agua azul vamos a borrar y descodificar las memorias negativas huelles o rastros de dolor de sufrimiento de pérdida de hijos de abuso de enfermedad de culpo de incomprensión al cero menos cero infinito y exhala abriendo las compuentes para vaciar 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 dejando ir dejando ir inhala suavemente y suéltate abrazar para la tierra tus raíces exhala y entra en tu estómago baja hacia tus genitales y deja que el sol llene de luz tus genitales y repite internamente aquí y ahora invocando invocando el poder del norte del sur del este y del oeste del cielo y de la tierra cerrando un círculo de luz a mi alrededor donde nada ni nadie tiene permiso para entrar solamente la luz divina y cualquier virus parásito usano o energía de baja vibración se fulmina y se desintegra inminentemente y apropiadamente y sello con diamante inhala suavemente y entra abriendo las puertas del quirófano de tu estómago de tus intestinos abriendo las puertas de tus riñones estómago bazo hígado ábrete de par en par y entra con tus manos etéricas para arrancar de raíz y repite internamente aquí y ahora corto y me libero de todos los contones aducciones implantes acuerdos decretos y contratos negativos desde el principio de mi arro genealógico hasta el final de mis raíces y exhala hola hábrelo que suelta no sujetes nada no es tuyo suéltalo en cada respiración entra con tus manos etéricas arrancando suelta no importa lo que sientas suéltalo también puedes tener angustias sensaciones diversas suéltalo déjalo ir y llenando de agua azul tus intestinos estómago bazo hígado riñones vamos a borrar y descodificar las memorias negativas huelles o rastros de dolor de sufrimiento de enfermedad de culpo de incomprensión al cero menos cero infinito siga en el agua azul respira respira exhala activando el gran sol en la base de tu columna vertebral abraza la tierra y deja que esa luz suba a través de tu médula espinal llenando de luz cada fibra cada músculo cada hueso cada célula de tu cuerpo es un gran sol y mandamos diamantes a todos nuestros órganos para que se instalen ahí y protejan a nuestros intestinos hígado pazo riñones estómago protegiéndolos protegiéndolos y nada solamente abre tu corazón estírate siente siente esa libertad el vacío hazte consciente de lo que estás sintiendo aunque haya dolor molestia se está generando un vacío una libertad una liberación abre tu corazón respirando profundamente y al exhalar entra en tu quirófano abre las puertas y entra en tu corazón con tus manos etéricas vas a arrancar de raíz repitiendo internamente aquí y ahora corto y me libero de todos los portones ataduras abducciones implantes acuerdos decretos sentimientos y sufrimiento negativo desde el principio de mi árbol genealógico hasta el final de mis raíces y exhala suelta relaja relaja el corazón sigue sacando cada uno a su ritmo sigue sentando no importa si la mente se va se abres mis ojos y vos pezas regresa regresa aquí y ahora entra en tu corazón y sácalo todo mientras inhalas profundamente para llenar tu corazón tus pulmones de agua azul para borrar y descalificar las memorias negativas huellas rastros de dolor de sufrimiento de enfermedad de culpa y de incomprensión al cero menos cero infinito y exhala y exhala y exhala y exhala y exhala Limpiando el corazón. Inájalo suavemente. Y al exhalar, deja ir cualquier sensación, peso o dolor. Suéltalo. Abraza la tierra con tus raíces. Activa el gran sol en la base de tu columna. Y sube, mientras inhalas, volviéndote un sol radiando por cada borde de tu pie. Llevando esta luz a cada célula, a cada fibra, a cada músculo, a cada hueso, a cada rincón de tu cuerpo. A toda tu sangre, llenándola de luz. Llevando diamante a cada pulmón, a cada pecho y a tu corazón. Repitiendo aquí y ahora. Activo el poder del norte, del sur, del este y del oeste, del cielo y de la tierra. Dejando un círculo de luz a mi alrededor. Alrededor de cada pulmón, de cada pecho y de mi corazón. Donde nada ni nadie tiene permiso para entrar, solamente la luz divina. Y cualquier virus, parásito, gusano o energía de baja vibración se fulmine y se desintegre inminentemente y apropiadamente. Y que estas protecciones del coxis genitales, písceras, pulmón, pecho y corazón, quede activo durante 24 horas y 365 días al año. Y queda sellado con diamante. Inhala a tu fondo. Y al exhalar, abre las puertas del quirófano de tu garganta. Suelta, relaja tu garganta. Y con tus manos etéricas, repite, aquí y ahora. Arrancando de raíz la mala hierba en tu garganta. Corto y me libero de todos los cordones, sacaduras, abrucciones, implantes, acuerdos o decretos negativos. Y el mal uso de la palabra. Al cero menos ser infinito. Y exhala. Suelta, suelta, suelta. Abre tu tráquea. Abre tu garganta. Y llénala de luz azul para borrar y descodificar las memorias negativas, huellas o rastro. De dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de pulpo o de comprensión. Al cero menos ser infinito. Y exhala. Y llena tu garganta de agua azul. Y exhala. Abriendo las puertas de Padre y Barra, este agua azul vacía en tu garganta. Y mientras finales subiendo la energía de esa luz divina, de luz interna, llena tu garganta de luz. Posteta si lo necesitas. Tose. Traja saliva. Y por el poder que se me ha concedido invoco en mi garganta el poder del norte, del sur, del este y del oeste, del cielo y de la tierra. Dejando un círculo de luz alrededor de mi garganta donde nada ni nadie tiene el permiso para entrar. Solamente la luz divina y sello con diamante en el fondo y subimos la atención al centro de tu frente. Imagínate que sale un tubo de luz dorado abriendo las puertas de la mente racional. Y con tus manos etélicas vas a entrar para limpiar, para arrancar desde el principio, con tus manos, desde la raíz, repitiendo internamente, aquí y ahora, corto y libero, todos los cordones, ataduras, abducciones, implantes, acuerdos, decretos y contratos negativos. Desde el principio de mi árbol genealógico hasta el final de mis raíces y exhala. Suelta mi exhalación. Dejando ir toda la toxicidad de la mente racional. Suéltala. Cualquier pensamiento negativo, deja que se vaya. Suéltalo porque yo no soy esto. Yo sé quién soy y sé lo que soy. Yo sé quién soy y sé lo que soy. Deja que el agua azul borre y descodifique las memorias negativas, huellas o rastros, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de pulpo, de incomprensión, al cero menos el infinito. Y deja que ese agua azul limpie. Y exhala. Suelta, dejando ir, abraza la tierra, activa el gran sol en la base de tu columna vertebral y deja que esa luz dorada suba por toda tu médula espinal hasta tu glándula pineal, llenándote de luz, llenando tu mente racional como un gran sol lleno de luz. Y por el poder que se me ha concedido, invoco en mi mente, el norte, el sur, el este y el oeste, el cielo y la tierra. Y decreto un círculo de luz donde nada ni nadie tiene permiso para entrar, solamente la luz divina. Y cualquier virus, parásito, gusano o energía de baja vibración se fulmine y se desintegre inminentemente y apropiadamente. Y queda sellado con diamante. Y vuelvo a potenciar que esta sanación, que esta protección quede activa durante 24 horas, 365 días al año, por el resto de mi eternidad, por el resto de mi eternidad. Renal, suavecito, siéntete, exhala. Recuerda esta sensación, recuerda esta sensación. Y en tu próxima exhalación, pon toda tu atención en la nuca. Atrás. Porque vamos a abrir las puertas del quirófano del subconsciente, para acceder a todas las memorias negativas que están ahí. Y con tus manos etéricas repite, aquí y ahora, corto y me libero de todos los cordones, ataduras, abducciones, implantes, acuerdos o decretos negativos, desde el principio de mi árbol genealógico hasta el final de mis raíces, y exhala, deja caer como si fuera una trenza hacia atrás. Y con agua azul, deja que entre tu subconsciente para borrar y descodificar todas las memorias negativas, huellas o rastro, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de culpa o de incomprensión, al cero menos cero infinito. Y en tu próxima exhalación, suelta, deja que se vacíe, deja que se vacíe, no te interesa nada de lo que hay ahí arriba. Y vamos a proteger nuestro subconsciente invocando el poder del norte, del sur, del este y del oeste, del cielo y de la tierra, decretando un círculo de luz en mi subconsciente donde nada ni nadie tiene permiso para entrar, solamente la luz divina, y cualquier virus, parásito, gusano o energía de baja vibración, se fulmine y se desintegra inminentemente y apropiadamente, y queda activo durante 24 horas, 365 días al año, por el resto de mi eternidad. Y repite internamente, protegiendo delante de tu cerebro, delante de tu cabeza, detrás de tu cabeza, derecha e izquierda, dejando un aro de luz alrededor de tu cabeza, donde nada ni nadie tiene permiso para entrar, visualiza la luz delante, detrás, derecha e izquierda, arriba y abajo, y deja este círculo de luz alrededor de tu cabeza, mientras si nadas profundamente, arrasando a la tierra, subiendo la luz dorada por todo tu cuerpo, por toda tu medula espinal, y llega hacia tu cordilla. Y vamos a liberar cualquier patrón en conexión con lo espiritual y lo divino. Así que abre las puertas de tu quirófano en la cordilla. Y con tus manos etéricas entras para quitar, arrancar y sacar cualquier virus, parásito, gusano o energía de baja vibración. Y repite aquí y ahora, me libero, me libero, corto y me libero, de cualquier cordón, actadura, fricción, implante, decreto o contrato negativo con lo divino o lo espiritual, al cero menos cero infinito, y exhala. Y suelta como una crenta, deja que se vaya. Y ya, porque yo no soy eso, yo sé quién soy y sé lo que soy. Yo sé quién soy y sé lo que soy. Y llenando tu cordilla de agua, pulsa. Exhala. Abraza la tierra, activa tu gran sol, irradiando luz a cada poro de tu pie, a cada célula, a cada cere, a cada músculo, a cada hueso, a cada órgano, subiendo esta vibración dentro de ti. Y visualízate como un gran sol irradiando luz. Y sube la energía hacia tu cordilla para abrir las puertas y conectar con lo más sagrado, con el centro, con el corazón del universo, padre, madre. Y deja que suba. Inhalando suavemente. Inhalando suavemente. Y recuerda. Recuerda esta sensación. Porque es el lugar, es tu templo, es tu cueva, es tu lugar sagrado. Y esto que estás sintiendo es lo que realmente eres. Yo sé quién soy y sé lo que soy. Yo sé quién soy y sé lo que soy. Inhalando suavemente. Y por el poder que se me ha concedido aquí y ahora, vamos a invocar al poder de la Madre Celestial, la Madre Divina, para que nos ayude a hacer este trabajo de sanación en armonía y amor con todo y con todos. Y con este mismo amor y respeto vamos a invocar aquí y ahora para que se ponga delante de ti a tu Madre en la tierra, esté o no esté en esta vida. invoco aquí y ahora al poder para que el alma de mi Madre se ponga delante de mí para pedirle perdón y perdonarla. Madre, gracias, gracias por haber venido, invocando aquí y ahora a todas las mujeres de mis vidas pasadas, presentes y dudas, a todas mis generaciones de mujeres, siendo hombre o siendo mujer, bendita seas Madre, por haberme dado la vida. Y aquí y ahora te pido perdón y te perdono por lo que pasó y por lo que no pasó. Te pido perdón y te perdono por lo que me hiciste o por lo que no hiciste. Y te pido perdón aquí y ahora como madre, como hija, como esposa, como hermana, pidiendo perdón a mi femenino como hombre para que nunca más haya dolor y sufrimiento, para que me ame la vida cada día. me libero y te libero, madre, y me libero en mi femenino como mujer y en mi femenino como hombre para romper las cadenas de dolor y sufrimiento definitivamente, liberando a todos y a todas, porque el amor de madre es único. ¡Ah, ah, 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 ah! Gracias, madre, por haberme dado la vida, porque gracias a ti soy quien soy hoy por hoy. Te quiero como mujer, como esposa, como hermana, como hija, compañera o amiga, liberarme de todo el dolor y el sufrimiento, porque yo no soy eso y lo amo por amor, por puro amor. Para que se rompan definitivamente las cadenas de dolor y sufrimiento y liberemos el útero de la mujer, para que no haya más abusos, para que se puedan liberar y limpiar, dejando ir. Amor de sangre. Vamos a curar ese hambre que tenemos de amor, esa sangre, vibramos la sangre para recuperar el derecho al amor, a ser amados, a vivir el amor en plenitud en toda su extensión. Y decide aquí y ahora abrir tus alas, abriendo tus alas de libertad y subiendo la montaña para volar y vuela. Madre mía. 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 Inhalando suavemente, dándole las gracias a tu madre por haberte dado la vida. Y deja que entre en ti y te abrace en tu lado izquierdo con todo el amor, con todo el amor que puedas sentir. Permítetelo y abraza a tu femenino como hombre o como mujer. Inhala y exhala. Y siente tu femenino y siente esa energía de amor recuperando ese amor. Y con todo el poder que se nos ha concedido, invocamos aquí y ahora el poder del Padre, del Padre celestial para que nos ayude a este trabajo de sanación en armonía y amor con todo y con todos. Que mi sanación sea tu sanación y que tu sanación sea la sanación del mundo, aquí y ahora. Y repite internamente, invoco aquí y ahora para que se ponga delante de mí el alma de mi Padre, esté o no esté. Invoco aquí y ahora para que se ponga delante de mí el Padre, de mí el Padre, de mí el Padre, de mí el Padre, de mí el Padre. Y por lo que no hiciste y te pido perdón y perdón por lo que yo hice o por lo que no hice, liberando aquí y ahora las cadenas de dolor y de sufrimiento, liberando a mi masculino como mujer. Para que se ponga delante de mi masculino, para que se ponga delante de mí el Padre, de mí el Padre, de mí el Padre, de mí el Padre. para que se haga por siempre tu gran voluntad, Padre. Aquí y ahora pido perdón y me perdono como hombre, como esposo, como hermano, como hijo, como compañero, como mujer en mi masculino. Aquí y ahora te libero, Padre, liberando todas las cadenas de dolor y de sufrimiento de toda nuestra rama masculina, dejando ahí cualquier memoria, tabula. Danos hoy el pan de cada día y nuestra ofensa perdón. Y perdónanos, Padre, por todas las ofensas para que nunca más nos volvamos a insultar, para que nunca más tengamos tentaciones, ni como hombre, ni como mujer. Y con tu gran fuerza líbranos de este mal, líbranos de este mal. Líbranos del mal. Padre, gracias. Gracias por ser mi Padre, por haber sido mi Padre, porque gracias a ti soy quien soy. Y con tu gran fuerza líbranos del mal. Y deja que tu Padre se acerque y se abrace a ti en tu lado derecho, en perfecta comunión, por lo femenino y por lo masculino. Aquí y ahora, nada y sala. Permítete llorar, permítetelo. Suéltalo. Suéltalo. Y visualízate como un bebé. Visualízate aquí y ahora, como ven el bebé chiquitito, como una niña chiquitita. Y visualiza a tu padre y a tu madre, como te abraza, como te agarra. Y escucha con tus padres de mí. Lo siento, hija. Lo siento, hijo. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Te amamos. Estamos aquí para acompañarte en este nuevo nacimiento donde comienzas a caminar como un ser libre, lleno de luz, amor y paz. Y recupera el derecho a la vida, el derecho al amor. Recupera tu salud, recupera tu integridad. Siente el abrazo de tu padre y tu madre. Que te acompañan, que te dan la fuerza. Porque fuiste una niña, un niño amado y deseado. Y lo hicimos lo mejor que pudimos. Recupera el poder, recupera todos tus derechos a vivir en plenitud. Respíralo y quédate abrazadita en los brazos de tu papá y de tu mamá. Y llama a tus hermanos y a tus hermanas. No importa lo que pasó y lo que no pasó. Deja que todos lleguen y abrazaros en una gran luz, en una gran bola de luz, donde solamente existe luz y amor. Luz y amor. Luz y amor. y 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 Inhala y exhalamos. Inhala y exhalamos. Y siente. Invocando aquí y ahora el poder del viento para que se lleven las últimas cenizas, huellas o rastros. Deja que se vaya. Deja que el viento baile entre vosotros y se lleve. Mientras danzas y te mueves, agraza a tu familia en tu cerca armonía con todo tu poder y con toda la fuerza del amor. Y simplemente siénteme. Porque esto es lo que realmente eres. Luz y amor. Repite internamente, yo sé quién soy y sé lo que soy. Yo sé quién soy y sé lo que soy. Porque soy un ser libre, lleno de luz, amor y paz. Y ya no estás solo, ya no estás sola. Perteneces a una gran familia del corazón que caminamos por el mundo juntos. Caminamos unidos, cogidos de la mano, cogidos del corazón. Y abre tu corazón, abre tus alas y siéntete como caminas de nuevo con paso firme, con seguridad, con estabilidad, con total poder absoluto porque sabes quién eres. Yo sé quién soy y sé quién soy. Y visualízate como caminas por el campo. Imagínate caminando por las montañas. Visualízate en unas alas enormes. Con todas tus álbumas y todas tus capacidades y todas tus habilidades, tus altas capacidades. Vístete con todo eso y camina paso firme donde nada ni nadie te detiene. Seña pum, morú. ¡Ve! 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 Que le poso ¡Ve! 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 Si alguien se quiere levantar y bailar, ¿qué puede hacer? Siente el libre. Y baila. Y agarra la mano a la persona que vienes a tu lado y dame las gracias. Gracias por estar aquí en este momento. 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 Gracias. 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 La técnica que hemos hecho el protocolo que ahora lo puedo explicar, que ya lo habéis hecho, es cortar y liberar, borrar y descodificar. Luego, evidentemente, cuando vamos al taller y os lleve a un nivel más profundo y podamos expandir esto y sacar bien todos los entresijos que hemos hecho, veréis que también tenemos el poder de activar, corregir y potenciar nuestros sistemas, nuestras capacidades, porque le están dando la orden. Pero eso ya es otro nivel, porque es así, porque es así de sencillo, es así de sencillo, un protocolo corto, pero que se repite, y cada más sello, y cada más decreto de que aquí en mi cuerpo no entra nada. Yo llevo más de 20 años sin enfermarme, yo llevo más de 20 años sin enfermarme. Y mi hija y una niña, cuando se pone malísima, mame, ya sabéis, ¿no? las manos somos curativas. yo nunca me levanto me quito de la nariz pero ¿por qué? porque no permito y he decretado y decreto cada día que ningún virus, ni parásito, ni gusano ni energía de baja migración venga de donde venga no tiene permiso que andara en mi cuerpo eso se llama respeto eso se llama autoamor eso es el autoamor cuando tú decides lo que quieres en tu vida y lo que no quieres entonces normalmente sabemos más lo que no queremos porque por desgracia nos enseñan más los negativos pero bueno, es una parte para empezar, para luego saber qué quieres lo que no quieres hay que darlo muy clarito también para no perder el tiempo no perdáis más el tiempo esta técnica se puede utilizar como habéis visto a nivel mental, visceral pero además también para moderación que tengáis que ir al quirófano yo por ejemplo con el tema de la boca he visto que una alumna que es amiga ya porque yo un saludo que no tenemos amigos y familia se abrió el cielo de la boca se tuvo bueno, le hicieron una barbaridad y ya entonces le tuvieron que abrir el cielo de la boca reconstruirle todo y saber lo que es eso pues ella estuvo un año conmigo antes de la operación y aplicó todo lo que apreció ni una inflamación ni una infacción ni un rechazo de mi implante nada los médicos estaban alucinados y ella ahí como si no estuviera y yo lo aplico también evidentemente si no sería incoherente yo tengo este lado de aquí abierto ahora mismo descartando pulas porque me van a poner los dos los estos bueno, no sé si os habéis hecho yo no me había hecho nada en la boca no sé si lo habéis hecho alguna vez madre mía un superar mecánico igual la enfermera me tiene que sujetar la cárcel que los golpes y yo digo me siento un coche ahora mismo o sea, cuando te dan un martillazo o te movilizan cualquier cosita a hacer ¿no? y el tornillo y el tornillo que hay que acercarlo yo pasa como me falta alguno me vienen bien entonces bueno pero es verdad o sea es decir tú te reprogramas antes pero es que incluso en casos de urgencia de vida o muerte que dicen me estoy yendo no sé qué me pasa me está dando una nicotinia en ese momento tú te plantas y dices atención y empiezas a darle órdenes a tu cuerpo que es la segunda parte que os he dicho del activo colígico lo que pasa es que eso ahí es un protocolo específico porque no puedes disparar los niveles de glucosa no puedes disparar de todos niveles ¿no? o bajarlos demasiado entonces es a niveles óptimos pero bueno eso es otro tema que los que veníais al taller os enseñaré con lo cual esto es un protocolo que puedes aplicar constantemente y durante el tiempo que necesites es decir la posología la que tú quieras hasta que tú sientas el cambio hasta que tú sientas la fuerza hasta que tú sientas aquello que tú necesitas en tu vida vas quitando además esto es coherencia es decir si tú quieres ver luz en tu casa tendrá que ir pero tú cales si quieres ver orden en tu casa habrá que arreglar un poquito las cosas ¿no? y fijaros si estamos entrenados y somos capaces que esto lo tiro esto me lo quedo esto lo regalo esto lo hacemos ¿no? el tipo que tardamos en llegar a hacerlo cada uno el suyo pero estamos acostumbrados entonces no hay diferencia de lo tangible a lo intangible Einstein ya dijo en su momento con la ley de la relatividad en palabras muy básicas lo voy a decir para que la entendáis porque es un poco compleja pero básicamente dice que si la masa todo lo que es tangible ¿no? tiene un campo energético el campo energético modifica la masa yo se he llevado al campo energético ¿por qué? es muy rápido y pan te va a que va a llegar a visita una semana a un spa bueno bueno mi bien ¿eh? ¿qué pareces? ¿vale? entonces bueno todos aquellos que estéis interesados en mi trabajo y pues a pesar de que venga pues se lo entiendan a la presi y organizar un ambiente no hay que hacer porque yo hago un pan y ya está ¿eh? queremos yo quiero yo quiero tú un matrimonio muy bonito ¿eh? que no sepa yo quiero este muy bonito bueno tenéis alguna pregunta por ejemplo si dices mira como había comentado una usuaria me voy a operar vale pues aquí está la operación antes de operarse tenéis algún caso así no sé o un evento una reunión un encuentro algo que tengáis que solucionar vamos a coger casos prácticos aprovechar como nos queda un poco y vamos a ver cómo se aplica para entendáis cómo podéis llevar esto un poquito pues llegas de ahí aquí se ve pero estupendo nena tierra de asociación tierra que no son buenos o sea todo estupendo no tenéis venga dime el subconsciente ¿qué pasa? yo me he visto muchas cosas negras en el subconsciente porque es una de las partes o sea las memorias genéticas ¿vale? de todos nuestros ancestros salvacenan en la médula espinal en los cuadernes en las células y en los subconscientes y es una parte muy fastidiosa porque se almacena ahí y cuando menos te das cuenta salta en automático y son esas cosas que es que empiezan las cosas y cuando me va a ir bien pum me pasa algo es que cuando estoy muy convencido convencida de hacer algo cuando me voy a poner oh me entro miedo de una cosa y dice tú prefieres no soy mi idoso no soy mi idoso pero sí son patrones del subconsciente que están ahí y saltan en automático por eso acceder no solamente a quitar sino a borrar y a descodificar esto llevado a la casa sería barrer y fregar y quitar cosas o quitar cosas barrer y fregar uno la veis más que otro pero estáis entrenados ¿vale? entonces a veces parece que metemos en el cuart y con eso intangible ¿cómo hago? esto es lo crujo ya no es utilizar tu psique para entrar dentro de ti y cambiar y modificar la información que esto es algo específico en vuestra médula final en la columna con el árbol genealógico pero podéis hacerlo para cualquier cosa en la vida incluso en el momento que dices me estoy sintiendo fatal o me tengo que preparar para da igual o por la noche por ejemplo te haces una limpieza te metes en el quirófano ¡me voy al quirófano! no lo digas en casa por si acaso entonces tú te acuestas y dices ¡uy! no sé me había liado ¿me entendéis? todos los días igual que aquí se lavan los dientes porque lo que digo de la coherencia me habrá de toda la vida yo lo he visto y vosotros también aquellos que y aquellos que no se lavan y se ponen perfume ¿cómo van? regulación ¿eh? entonces por coherencia tú primero te lavas y luego te perfumas ¿verdad? pues esto es igual estamos haciendo exactamente lo mismo ¿vale? y la quería preguntarte ¿y cómo puedes saludar? te la compré el micro ah bueno es que yo hago el micro ya pero porque como se va a quedar grabado mira me gustaría que me dijeras ¿cómo puedes ayudar a otra persona? porque por ejemplo tengo en mi casa una persona por negativa por decirlo suave por decirlo suave entonces se siente culpable y tal todas esas cosas que son miedos que tiene entonces ¿cómo yo podría ayudar? ¿te ha pedido ayuda? no directamente es un tipo muy cercano sí ¿la has parido tú? sí vale es complicado sí hay que empezar por ti hay que empezar por ti siempre en cualquier caso sea familia o no hay que empezar por uno ¿por qué no podemos? ¿sabéis qué pasa? que yo por lo menos me di cuenta y esto es algo que cada uno se tiene que hacer consciente tú tienes que ayudar cuando tú estás en plenitud si no lo otro no es ayudar es disfrazar la exigencia de lo que necesito para que el otro me lo dé ¿por eso hay tanta frustración? ¿vale? entonces el tema de los hijos es más complicado porque como se va heredando los patrones como os he dicho evidentemente nuestros hijos igual que nosotros como hijos hemos dictado a nuestros padres y le hemos puesto el espejito que no les gustaba y nos andaba por todos lados porque no sabía que se estaba les estábamos postelando para que se vean lo que tú no has solucionado con tus padres lo tienes que solucionar con tus hijos porque con las parejas el trabajo los amigos los puedes echar pero ya cuando los padres te lo tenías a comer y el hijo es lo que soy ¿no? no es como la boca o no sí entonces ellos además si es yo cuando doy talleres que yo acepto y me encanta y cuando sois padres si no venís con los niños no los encontrar porque es fundamental ellos son muy rápidos entonces los padres tenemos la obligación de corazón de alma y de cuerpo de liberar a nuestros hijos porque repiten todos los padrones que tú no has solucionado con tus padres y no tienes la culpa es cosa de genética pero como no nos enseñan los quieren matar que yo aquí me los comería me he arrepentido de no haberme los comido eso cuántas veces ha dicho ¿por qué? porque te resuena y te pone y te remueve todo lo que tú no has solucionado entonces yo te invitaría que lo tomaras como una oportunidad una gran oportunidad vamos todos todos para solucionar lo que te pasa a ti y liberarlos a ellos ¿cómo? diciéndole que eso no es de ellos eso no es de ellos es un patrón que lo repetía cuando era niña o es una patología que tenía tu abuelo o eso es un no sé un decreto que hizo tu abuela ¿vale? y ellos se liberan muy rápidamente por eso te lo tenemos que decir hombre claro quien se lo escribe me da igual el escrito queda más constancia pues el escrito queda más constancia pero por ejemplo puedo pedir un ejemplo de una persona mi hijo cuando tenía 10 años yo estaba haciendo porque yo cada dos propiedades hago retiros de yoga de silencio y eso y estábamos preparando la sala y de repente me dije mamá yo a veces tengo ganas de morirme claro imagínate yo me quedé ahí petrificada no estábamos hablando no estábamos conversando como para que este maos yo me tuve que salir a coger aire y dije Dios mío yo ya con 10 años estaba rezando para que me sacaran de aquí de este planeta yo con 10 años ya estaba porque yo en una situación también te va a dar que loca no estoy gratuitamente y eso lo decía yo y yo la tuve con 33 y hace 10 años yo tenía 40 para que entendáis la genética cómo se hereda hasta el pensamiento que tú decretaste cuando eras niña como no sabemos que tenemos tanta fuerza vamos decretando nunca más me volveré a enamorar como ya la digo nunca más volveré a tener hijos como ya la digo nunca más voy a volver a tener terrenos no quiero éxito en mi vida pero es que eso lo has podido decir tú porque viene de tu árbol genealógico pero como nos lo tomamos todo personal porque no nos enseñan ahí es donde vamos sellando y sellando y sellando más y dale que dale y así estamos enfermos entonces con tu hijo con tu hijo tienes que liberar y sobre todo que no se identifique si hay patrones masculinos negativos igual que la mujer tendríamos que no identificarnos con esos patrones femeninos sino si te está pasando solucionar simplemente asépticamente lo más práctico posible y sin darle mucha bomba porque si nos metemos en el drama nos ahogamos hay que ser práctico en lo emocional hay que ser muy práctico en resolver lo que está pasando en esto que es educación emocional y no nos enseñan pero estáis aquí con lo cual te ha servido gracias si te ha servido si esto viene a decir lo mismo que yo por ejemplo esta tarde estoy aquí con una chica que me pidió ayuda tú estás aquí por otra persona que es buena tu amiga que es buena eso no es es una niña es buena es una niña y le está pasando a contar se quiere quitar la vida ya es así 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 porque la hacen a ella culpable de lo que les pasa a sus padres así está muy bien y me ha dejado ahí ¿cuántos años tiene? 19 ¿y por qué no ha venido? pues porque su padre le ha llamado para contarle una milonga entonces ella está asumiendo patrones de padre y madre ¿están separados los padres? sí pero de varios padres la madre la madre repite el patrón pero cada vez ¿y tú has venido para? para estar con ella y ayudarla ¿cómo? ¿qué has hecho? ayudarme yo porque me ha venido porque me ha venido ella era para mí es que esa niña es una santa y me ha llamado para decirme no puedo ir porque tengo un problema muy grave bueno eso lo hablamos si quieres para que ella me llame porque además no es que era por si iba con la acción de lo que ella claro por supuesto lo que pasa es que este caso no es el caso o sea aquí hay un drama aquí hay un problema y aquí hay hay maltrato y bueno si sigo allá no y voy a pedirme ayuda a mi casa bueno tú diré que Lola Salamaca le está diciendo que me llamo que venga a ver si quieres salir de ahí esto por ejemplo lo podríamos meter en estos casos esto es un monocía no sé si queréis que hable ¿está? ¿me hablan nueve? ¿voy bien? cinco minutos esto es lo que pasa con la herencia genética que le llaman el karma el santo que es la ley que causa el efecto entonces hay generaciones donde hay ese tipo de patrón que no se ha resucitado resuelto y entonces salta la otra generación ¿no? y esa niña como muchos niños o como muchos de los que estamos aquí hemos decidido venir por puro amor a ayudar a resolver el conflicto que en el árbol genealógico no se ha vuelto a hacer siempre tiene que venir un alma a hacer el trabajo porque si no es que no se para que continúa y continúa entonces esa niña es un ángel solamente las almas puras son capaces de pasar por pasadizo muy duros y oscuros y que su alma siga intacta esos son esas almas puras que te salen todos esa alma pura es verdad una alma pura sigue intacta pase lo que pase le suceda lo que le suceda ¿vale? entonces ella tal vez por acuerdos decretos o contratos ¿os suena? que se han hecho en la familia ella ella ha decidido venir a solucionarlo a saber el karma y en las vidas pasadas y lo que tenemos ahí lo que haya podido pasar ¿vale? y hay mucha gente que viene por ejemplo con sed de venganza con ese karma o esa decisión para solucionar hay personas que vienen y vienen con mucha ansia de vivir la vida y todo eso son cosas que son patrones que se van cogiendo de la familia por eso hay un momento donde uno se tiene que plantar hay un momento donde esto es como la factura ¿no? o si tú tienes un préstamo más bien por ahí más entendible si tienes un préstamo no te vas a dar bueno no a algunos sí también va a que todo un poco a algunos sí pero bueno hay un principio y hay un fin que es lo que quiero decir ¿no? entonces a veces por ejemplo la sed de venganza o cuando hay por ejemplo una culpa muy grande y parece que vienen a pagarlo y a pagarlo y a pagarlo y a seguir pagándolo y no terminan nunca ¿no? entonces a mí ya tienes que entender como a muchas personas que les pasa que hay un límite los límites son muy importantes y el límite está en el momento que tu salud se ve afectada el límite está en el momento que tu salud se ve afectada ahí tienes que parar y no paramos venga la mía dale la gracia que te ha chumpado la niña le dice de mi parte no la sabana y dice que mucha gracia Marcosita había una por ahí yo quisiera preguntar si hay algún momento especial o una hora o algo que sea más adecuada para el reto de la sanación porque aquí me voy a pasar sobre todo por la noche cuando más me agobio momento ideal y me afecto yo me voy nada cariño gracias en la cama pues me la mente no para y entonces me pongo nerviosa y a veces a las 4 de la mañana me tengo que levantar a tomarme alguna pastilla para poder dormir entonces no sé si sería mejor hacer eso antes porque en la cama no creo que sea adecuado a mí es que ¿sabes qué pasa? que yo rompo todos esos paradigmas y esa estructura rígida y tal yo considero que cada uno tiene que hacer lo que siente cuando lo siente y cuando lo siente ese es el momento perfecto ¿vale? y si estás teniendo síntomas incomodidad agobio y tal también es el momento perfecto claro es verdad que últimamente astrologicamente a mí me gusta mucho la astrología y creo que es una ciencia que nos influye a todos como es la luna por ejemplo el sol las estaciones del año ¿vale? entonces ahora mismo están pasando muchas cosas hoy hay luna y hay un eclipse nosotros somos una misma gollida en el universo ¿cómo nos va a afectar? todo entonces estamos teniendo insomnio dolor de estómago mucho más enfrentamiento porque queremos dejar o sea es un proceso que estamos viviendo ahora para dejar ese personaje que no somos para querer encontrar lo que somos estamos hasta aquí ya yo por los motivos también de la operación que tengo pendiente pues también por eso pero yo pienso a lo mejor cuando estoy en la cama no sé no es lo mismo no es lo mismo pero la misma operación en otro momento del año no estarías a lo mejor igual estarías nerviosa pero no tan nerviosa es decir lo que hace la astrología la astronomía es influenciarnos y potenciarnos en una cosa o en otra donde tú estés pasando se te potencia que estás en un momento de mucho amor con mucho amor que estás en un momento es un chungo con mucho amor ¿me entiendes? vale entonces yo te recomiendo que lo haga os recomiendo que hagáis las cosas cuando las necesitéis es la hora perfecta primero empieza por ti no podemos trabajar con otra persona cuando estamos débiles olvídate esto quiero que os lo yo he grabado no ayudar a nadie si no estás en plenitud cuando tú estás bien y no tienes necesidad de nada entonces ayuda porque si no entonces mientras tú estés enfermita y débil que estás haciendo una patología mucho más profunda y lo estás ayudando al final lo que podría ser es una buena ensalada yo para preguntarte cuando te das cuenta yo me di cuenta cómo voy cogiendo o cómo me voy haciéndome mayor no voy mayor me cumplo escúchame estás en la edad de oro y cuando nos conectamos como mi madre me veo súper reflejable y yo digo hay que ver me suena y yo soy mi madre sí la pregunta cuál es cuál es la pregunta pues la pregunta es que qué puedo hacer yo ante esas cosas que son negativas para mí yo crece lo que yo hago porque poder puedes hacer muchas cosas yo me lo tomo mucho con mi madre que venga aquí mi madre pesada ya me ha poseído me quiere ir de aquí ¿qué vas a hacer? pues si es que ha sido tan constante el estar con los padres no mucho claro lo menos no y se ha quedado más joven al final es que todo nos pasa a todos entonces cuando lo tomas con humor y tomas la decisión por ejemplo en patrones mira aquella misma de mi nacía que no me gustaba se lo estoy haciendo a mis hijos ¿cuántos? todos todos entonces tú decides por lo que tú no lo puedes incluso si se lo haces a los hijos le dices perdóname hay que pedir perdón hay que aprender a pedirse perdón a uno mismo es lo más difícil y luego pedir perdón a los demás ¿vale? no pasa nada lo hacemos lo mejor que podemos no nos enseñan recordarlo no nos enseñan y mientras uno no haga las cosas intencionadamente para hacer daño somos muy buenas personas porque después de lo vivido podríamos ir cortando traezas ¿cómo? pues pasa del oído toma tu miñito con tu madre madre vamos a hacer un aperitivo yo quería preguntar dime cañillo espérate con el micro que así te no sé la última la última ya si ya hablamos fuera ¿vale? cada dos por tres ¿se me oye? sí cada dos por tres ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? o por ejemplo la atómica es una la atómica no se tendría pero como ya se ha convertido en una atómica cada año va a ser una cosa la pregunta es miedo miedo a la enfermedad no la tengo pero el conjunto en este sí y como no por la conversión de una enfermedad al final a ver es que ahí tienes que tirar para atrás o sea tienes que entender que la enfermedad al final es una manifestación de algo que está pasando porque nos hemos desequilibrado o hay un abuso de dolor y de sufrimiento emocional entonces realmente lo que tienes que ver es qué es lo que ha pasado en tu vida para que tú te estés provocando eso porque al final es atención al final es o sea por ejemplo depende de lo que tengas la piel pues eso es porque tú eres una persona hipersensible y no lo sabes y entonces tu sistema nervioso está muy alterado entonces provocas eso en ti lo que tienes que hacer es aprender a entender que tu sensibilidad y tu percepción y tus capacidades son tu fortaleza no tu debilidad pero a lo mejor que en tu infancia te están diciendo eres un tonto eres un diadano mira qué delicado que yo no sé cuánto por ejemplo o no te has sentido cuidado ni querido ni protegido y entonces aparecen todas esas patologías para que te cuiden te atiendan y te atiendan ¿entiendes? ¿por dónde voy? entonces eso es lo que tienes que programar no necesitas ni la enfermedad ni ningún síntoma para sentirte querido la madre y lo respetamos la gente que quiera perdón ya terminamos ¿podéis poner un momentico y hacer una foto? ¡ay sí! es verdad qué desastre yo qué desastre yo me voy a quitar la cara venga chicas que hay que daros ahí a Cristi Cristi vamos a la paz no 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 Gracias.